México no obtuvo su renombre en el pugilismo sin razón. Esta tierra generosa siempre nos brindó promesas del boxeo que desafiaron todos los obstáculos para alcanzar la cima global. En 1981, la superleyenda del boxeo mexicano emergió como Salvador Sánchez, un pugilista audaz que no dudaba en enfrentar a los considerados mejores para demostrar su valía en la disciplina. Esto lo llevó a enfrentarse al Mata Mexicanos, un rival puertorriqueño que afirmaba sin titubear su intención de derrotar al joven talento azteca. Sánchez se destacaba por su asombrosa rapidez, un poderoso golpe y una precisión excepcional al lanzar sus puñetazos, demostrando que en el boxeo la comunicación se establece con los puños. Te damos la bienvenida nuevamente a Boxeo Élite, un verdadero entusiasta de la emoción. En esta ocasión te presentamos un enfrentamiento repleto de caos que consagró al ganador como el campeón indiscutible de esa noche. Prepárate con aperitivos tu bebida favorita y disfruta, porque el espectáculo está a punto de comenzar. Salvador Sánchez ha sido honrado en la historia por los entusiastas del boxeo como uno de los más destacados. Incluso algunos lo sitúan por encima del campeón Julio César Chávez. Sánchez sobresalió en una época en la que la velocidad no tenía el énfasis actual. Su velocidad manual y habilidad para ejecutar combinaciones fluidas le conferían superioridad frente a numerosos oponentes en el cuadrilátero. Se desplazaba con tal agilidad que siempre encontraba la posición adecuada, exhibiendo una habilidad innata para esquivar los feroces golpes de otros pugilistas. Resultaba un blanco escurridizo para aquellos que buscaban enfrentarlo, gracias a sus movimientos de cabeza y cintura. Incluso para los pugilistas más precisos y técnicos, Salvador representaba un desafío, ya que poseía una técnica que, en retrospectiva, se consideraba adelantada a su tiempo. Dominaba el ring a la perfección. Sabía cuándo atacar, cuándo defenderse y cómo aprovechar cada oportunidad que se le presentaba. Santiago Tianguistenco, en el Estado de México, fue el lugar de nacimiento de Salvador. Un entorno humilde en el que la vida diaria ya era un desafío, pero fueron precisamente esas circunstancias adversas las que moldearon al campeón que conocemos hoy. Su valentía lo impulsó a enfrentarse a los mejores, incluso a aquellos con una actitud menospreciativa. Wilfredo Gómez, entre otras cosas, llegó a calificarlo como un boxeador sin futuro antes de su enfrentamiento. Una predicción que se cumpliría, pero no de la manera que el puertorriqueño había anticipado. Debido a las múltiples declaraciones provocativas de Wilfredo, el ambiente antes del enfrentamiento se encontraba cargado de tensiones y altas expectativas. Gómez, reconocido por su impresionante capacidad para noquear a sus oponentes y su autoconfianza inquebrantable, había tejido una narrativa llena de desdén hacia Salvador Sánchez. Esta excesiva confianza lo llevó a cometer el grave error de menospreciar y burlarse repetidamente de Sánchez en los días previos al combate. Muchos observadores afirmaban que Gómez disfrutaba burlándose de la apariencia física de Salvador, que no encajaba en el estereotipo del pugilista con un cuerpo esculpido y musculoso. Sin embargo, los conocedores del boxeo saben que este deporte va más allá de la apariencia física. Se trata de habilidades, estrategia y coraje. El 21 de agosto de 1981 se convirtió en un día histórico para el mundo del boxeo, ya que todos los ojos se centraron en este enfrentamiento para determinar si las habilidades de Wilfredo Gómez sobre el cuadrilátero estaban a la altura de sus palabras altisonantes o si el humilde Salvador Sánchez le impartiría una lección inolvidable, redefiniendo las expectativas y creencias previas. Antes de revelarte el emocionante desenlace de esta apasionante historia, te presentamos un desafío. Comparte tu opinión sobre quién crees que emergió victorioso en este enfrentamiento y si lo hizo mediante nocauto o decisión de los jueces. Después, podrás regresar a los comentarios para comprobar la precisión de tu intuición. Recuerda que no está permitido eliminar ni editar tu comentario una vez conozcas la respuesta. Así afinamos aún más tus dotes de análisis pugilístico y mantienes la emoción hasta el final. Wilfredo Gómez disfrutaba de un amplio respaldo por su historial inmaculado en su carrera profesional. De sus 33 encuentros, había logrado 32 victorias por knockout y solo un empate en su debut en noviembre de 1974 frente a Jacinto Fuentes en Panamá. Salvador Sánchez hizo su entrada al cuadrilátero en compañía de mariachis, generando una atmósfera festiva que le brindaría la energía necesaria para enfrentar al líder indiscutible de la división pluma. Con 41 combates profesionales en su haber, contando 39 victorias, un empate y una única derrota, debía demostrar su capacidad para derrotar a cualquier oponente en su ascenso hacia la cumbre. Una vez que el árbitro, Carlos Padilla, impartió las instrucciones, se dio inicio al primer asalto de los 15 acordados y ambos combatientes fueron liberados de sus esquinas para enfrentar al adversario más formidable de sus carreras hasta la fecha. Desde los primeros compases del combate, la acción mantuvo a todos los presentes en vilo. La destreza asombrosa de Salvador Sánchez sorprendió al derribar a Wilfredo Gómez en el primer asalto, dejando a todos atónitos. Tras el conteo de protección del árbitro, Salvador continuó su implacable castigo a Wilfredo. Sin importar dónde intentara refugiarse Wilfredo, Salvador lo perseguía incansablemente aprovechando su agilidad y velocidad. Al finalizar el primer asalto, la multitud esperaba ansiosamente que el combate se resolviera por knockout. El orgullo de Gómez se vio herido y en el segundo asalto se lanzó con todo. Sin embargo, la asombrosa habilidad de Salvador para esquivar los ataques lo hacía prácticamente intocable, lo que solo aumentaba la frustración del puertorriqueño. Los ánimos estaban evidentemente caldeados y solo era cuestión de tiempo hasta que uno de los dos conectara un golpe decisivo que pusiera fin al combate. En el tercer asalto, Wilfredo demostró su capacidad para atacar a cualquier rival, mientras Salvador Sánchez exhibía una defensa excepcional, sin importar el nivel o el estilo de su oponente. Un verdadero enfrentamiento de igual a igual estaba en marcha y no había vuelta atrás. Este no era el típico combate en el que uno ataca y el otro resiste. Ambos se turnaban para demostrar su poder y buscar inclinar la balanza a su favor. A pesar de la caída de Gómez en el primer asalto, el siguiente en probar la lona podía ser cualquiera de los dos. Al comienzo del cuarto asalto, el enfrentamiento ya era considerado extraordinario y sensacional. Salvador aprovechaba la agilidad de sus piernas para mantener distancia y explotar las debilidades de un Wilfredo Gómez que parecía perdido en momentos. El rostro del puertorriqueño reflejaba el aguante de los tres asaltos anteriores y se volvía cada vez más desfigurado. Su inflamado pómulo era una prueba del poder del guerrero azteca, al que nunca debió desafiar, y una advertencia de un inevitable desenlace trágico que se acercaba inexorablemente. Wilfredo Gómez había derrotado a otros pugilistas mexicanos, y ahora era el turno de Salvador Sánchez de no solo redimirse por todas las palabras previas al enfrentamiento, sino también de honrar la sangre que fluía en sus venas, en representación de todos los aztecas que lo precedieron. Gómez no deseaba prolongar el combate, y en el quinto asalto mostró una agresividad que no había manifestado previamente en la pelea. Como suele decirse, no hay bestia más peligrosa que una herida, y esta afirmación estaba cobrando vida. Sin embargo, en estos momentos de furia desenfrenada, los pugilistas a menudo cometen los errores más grandes, aquellos que pueden costarles la victoria en cuestión de segundos. Salvador Sánchez sabía perfectamente cómo aprovechar estas oportunidades, y no permitiría que le arrebataran la corona mexicana, sin ofrecer una feroz resistencia. Wilfredo experimentó el concepto de ser salvado por la campana, después de soportar los últimos momentos del quinto asalto, siendo sometido severamente por Sánchez, y solo librado por el sonido de la campana de cierre. La pregunta que rondaba en la mente de la audiencia era cuántas veces más la suerte podría estar de su lado. Con la amenaza de un knockout inminente para Wilfredo en el quinto asalto, el desenlace de este enfrentamiento llegó en el octavo episodio. Desde el primer asalto, había sido una predicción evidente de la derrota de Gómez, y Salvador finalmente completó la tarea que había iniciado, haciendo que el ídolo de Puerto Rico se tambaleara desorientado sobre la lona, una vez más. A pesar de los incansables esfuerzos de Wilfredo, el séptimo asalto emergió como su mejor desempeño en todo el combate. Incluso en los compases iniciales del octavo asalto, logró defenderse con astucia. No obstante, Salvador Sánchez lo acorraló en una esquina y liberó la furia que había mantenido bajo control, desatando una letal combinación de golpes que rápidamente dejaron a Gómez tumbado en la lona, tambaleándose en busca de una escapatoria. El árbitro comenzó el conteo de protección, pero la evidencia era innegable. Wilfredo Gómez había sufrido su primera derrota en toda su destacada carrera profesional. El temido mata mexicanos había sido vencido por un feroz guerrero azteca al que había subestimado y desafiado en más de una ocasión. Una vez más, el destino había obligado a un pugilista irrespetuoso con la sangre mexicana a retractarse de sus palabras y acciones, demostrando que el respeto y la humildad son virtudes invaluables en el mundo del boxeo. Un año antes de su trágica partida, Salvador Sánchez fue elevado en triunfo por su equipo y aclamado como el campeón indiscutible que demostró ser a pesar de su corta edad. Su victoria resonó como un eco poderoso en los corazones de los aficionados al boxeo y en la historia de este deporte, dejando un legado que perdura en el tiempo como un testimonio de perseverancia, sacrificio y talento excepcional. La conmoción y el asombro llenaron la arena mientras se celebraba la victoria de Salvador y la emoción en el aire era palpable, ya que la magnitud de su logro no podía ser subestimada. La oportunidad de ser testigos de eventos como los que hemos compartido es verdaderamente un privilegio que nos enriquece como amantes del boxeo. La vida de Salvador Sánchez se vio truncada a la temprana edad de 23 años en un trágico accidente automovilístico. Este infortunado suceso dejó un profundo vacío en el mundo del boxeo, un hueco que, a pesar del tiempo, jamás se ha llenado por completo. En nuestros días, nos preguntamos con incesante curiosidad sobre cuán lejos habría llegado Salvador si la vida le hubiera concedido más tiempo para perfeccionar su arte en el cuadrilátero. La incertidumbre inherente a la vida nos recuerda constantemente que, a menudo, las palabras de Wilfredo Gómez han adquirido un significado profundamente cruel y ominoso. Nos invita a imaginar un escenario en el que Salvador Sánchez hubiera continuado su legado, enfrentándose a otros pugilistas de élite en batallas épicas que habrían perdurado en la memoria de los aficionados al boxeo. La contemplación de estas posibilidades nos llena de admiración y nostalgia. Ahora que has conocido esta conmovedora historia, te extendemos una invitación para reflexionar sobre el potencial ilimitado que se perdió en la partida prematura de Salvador Sánchez. ¿Contra qué otro destacado pugilista te habría gustado verlo subirse al cuadrilátero? Comparte tus pensamientos y visiones en los comentarios. Un hombre que ha conquistado la victoria exactamente en el round en el que dijo Wilfredo que lo iba a nochear. En este round... En nombre de Boxeo Élite, te agradecemos profundamente por tu compañía hasta este punto. No obstante, nuestro viaje no concluye aquí. Disponemos de un extenso repertorio de relatos que celebran los momentos más emocionantes de la historia del boxeo, listos para inyectar emoción en cualquier momento de tu día. Elige tu próxima historia y sumérgete en la magia del boxeo. El viaje continúa.